Aquí estamos señores, se pone en marcha el partido, cronómetro en cero, sincronizamos con Belli Goy. La séptima fecha dice presente hacia todo el país y por fútbol para todos. Oigan Boca y la Academia, venía saliendo bien por abajo el equipo Genese. Entregaba la pelota a Marín, para afuera la jugaba Marín, quería colocar el taco Meri y no podía. Insistiendo otra vez el equipo de Boca. Puede venir Chávez abierto sobre la izquierda para recibirla. La pelota va a la saga central para el Cata. Se abre para tomar la pelota por aquí abajo, Colasso sin embargo viene escala. La pelota por el centro otra vez. Jugaba Herbe, se postea para recibir la pelota a Gago. Cata Díaz que gira, cuidado Cata, complicada la historia ahí. Lo presionaba Gustavo Bou. El de Concordia entre Ríos. Pelotazo frontal, atención con este, va Caleri, Cabral y llega Videla atrás para que la saque Lolo. El ex Belgrano que la hunde en la mitad de la cancha y habrá salida para Boca. Cuidado con algunas situaciones propias, hay que acostumbrarse a esta cancha. Se viene Racing, tratando de colocar Grimi, la pelota en el área. Grimi que la juega, el cabezazo, pegó en el palo. Atención Bou, llegó Bou, pegó en el palo. Se acaba de salvar Boca. Por arriba la historia, Alejandro, por arriba. Vamos a ver primero esta acción. Ese centro complicado para Saja que en dos tiempos y sin hombres de Boca cerca resuelve. Y después, el centro de Grimi, ese muy buen cabezazo de Bou. Viene para Gago. Gago que domina, filtra por adentro. La pelota, bueno, le salió un autopase. Colaborando el agua. Meli que la juega. Chávez pide, Pachi Chávez. Bajan los aplausos, es una manera de enseñar el camino. Chávez tocó, fue a buscar y metió ese remate. Otro lanzamiento frontal, atención, la sacaba Gago. De cabeza, Jonathan Cabral. Ahí va otra vez Fernando Gago, aprovechando el aire. Otro golpe de cabeza de Chávez. Va Calder y Cabral. Firme Cabral. Va Calder y peleándola igual. Perfecto, Meli que insiste. Tocaron la pelota para Pachi Carrizo. Ahí está el disparo. Gol. Gol. Gol de Boca. Gol de Boca, Jonathan Caleri. Que nos muestran, por ejemplo, una situación como esta. El Cata Díaz que va al suelo. Que Barre se lleva a medio océano con él, pero saca la pelota. Después, Racing que tiene esta indecisión, porque se la roban desde el suelo a Cabral. El pase cortito y la llegada de Caleri. Ahí está, Caleri la toca atrás. La pelota va hacia el costado, el pase de Carrizo y a Caleri le queda servida. Delante del arco, con Saja en el medio. Paradito Caleri para darle con la cara interna del pie derecho. A ver si la Academia logra la igualdad. Sería muy importante para Racing pegar enseguida. A ver si esto lo puede conseguir. Se ha parado Leandro Grimi. Al lado es Gastón Díaz, no el otro. Vamos a ver, pasa Gastón Díaz, le va a pegar Grimi. Va la Academia, va la Academia, le pegó Grimi. Arriba el soplazo. Hay salida para Boca que gana por 1 a 0. Insiste Gago. Gira Gago, cuidado, la perdió Gago. Se la lleva Bowe, se la lleva Bowe. Se durmió Gago, sigue Bowe. Lo baja. Qué líos, Amoy, ¿eh? No, te digo que en estas condiciones el partido no debería ser. No puede ser. A lo mejor llegamos al entretiempo, es posible. Hay una duda que nos queda en el gol, en la acción entre Caleri y Cabral. A ver, lo toma Caleri a Cabral. Lo agarra de la camiseta allí. Fíjate, cómo lo camisetea. Se le va a Cabral igualmente. Entonces resbala. No se puede por abajo. Pelota cruzada para Castillón. Viene Bowe, viene Bowe, viene Bowe. Pelota para Bowe y está Bowe. El arjero. Orión se quedó con la pelota. No tuvo precisión Castillón en ese centro. Estaba bien ubicado. Mirá. Ah, no, suicida, ¿eh? Al arco Castillón. Un obsequio de Castillón. Pase para que saque de nuevo Orión. No crea que están fumigando, ¿eh? Están sacando agua como pueden. Sí. Entre los secadores. Lo curioso es que mientras observás cómo sacan el agua con esa máquina, atrás cae el agua en mayor proporción todavía. Sí, sí. Vos sabés que cuando la sacan con los secadores parece que fueran olas que se van levantando. Ahí el árbitro lo juntó. Sí, eso te va a decir. Me parece que hay una advertencia. No, tiene que ver, me estaba contando el cuerpo técnico de Racing, es obviamente que si sigue lloviendo puede ser que se pare el partido. Decía, te aprovecho, Tití. Por favor, danos el banco de suplentes de Boca. Tripo de arquero suplente. Magallán Insúa, Bravo, Castellani, Acosta, Gigliotti. Viene Castillón, está Castillón para el empate. No pudo ser. Ha sido muy sutil, muy suave. Y no se puede ser tan sutil en semejante estado del campo de juego. Gana la posición y la toca muy suave. Y la pelota, si pica rápido y se mete en el arco, es gol. Pero no pasó eso y terminó zafando Boca por la circunstancia del campo de juego y del empate académico. Tocaba Videla. La pelota queda para Gago. Gago que la juega por arriba como corresponde para Caleri. Sale el chino. Uy, ya. Casi, casi se la lleva Caleri. Quedó Saka lesionado, eh. Igual vale, no. Para todo Beligoy. Qué polémica, eh. No, ya lo había parado, Beligoy. No, eso está claro. Ya había detenido la jugada. Pero se va a venir la pelota al segundo piso de la cancha. Boca buscando su segundo grito sagrado. Allá va el centro. Atención. Quería buscarla para el golpe de cabeza de Chéverría. Y la encuentra bien finalmente Saka. 11 minutos de este segundo tiempo en la bombonera. Con este gran clásico del fútbol argentino entre Boca y Racing. Digo, gran por lo que significan ambos. La lluvia ha desnaturalizado el partido. Viene para buscarla Grimi. Grimi que quiere salir. Venía de la presión. No podía recuperarla sin embargo Chávez. La pelota deriva otra vez por el medio. Sale jugando Meli. A romper el juego Jonathan Cabral. Deriva en Videla. Videla que intentara salir. Opa, Videla. Se resbaló. Está cayéndose mucho Videla, eh. Si hay un cambio en Racing podría ser ese, digo. Es que es muy difícil afirmarse, Jorge, insisto. Muy difícil el pie de apoyo ponerlo firme para poder pegarle. Se va, se va, se va, se va. Me parece que lo termina. Sí, 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 sí. A ver qué dice Beligoy. La postura de Racing es ver lo que va a suceder ahora con Beligoy. No, no, no es que lo haga. Para ellos quieren seguir, me dice acá Coque. Quieren seguir. O sea que Boca y Racing quieren seguir jugando el partido. Los dos equipos quieren seguir jugando, sí. El tema es que Beligoy tiene que tomar una decisión de acuerdo a lo que ve, ¿no? Vasco, ¿qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué te dijo que va a hacer Beligoy? No, pero lo va a suspender. Lo suspende. No cambió nada de cuando empezó. No tenía que haber empezado. Ah, bueno. Te queda claro, ¿no? Lo suspende. El Vasco, clarito, dijo. No lo tendría que haber empezado. Claro. No tendría, por lo menos, que haber empezado el segundo tiempo. Claro. Por lo menos. Ya que, bueno, estaban llegando al final del primer tiempo, ya con muchísima agua. Muy bien, a los 11 minutos y medio del segundo tiempo, Federico Beligoy determina suspender.